Así es, nosotros acabamos de celebrar la rendición de cuentas de la gobernación de Manaví, en la cual nosotros hemos explicado a la comunidad manavita acerca de todos los logros que se han llevado adelante de esta gobernación. Gracias a la confianza y el liderazgo de nuestro presidente Guillermo Lazo, hemos podido cristalizar mucho trabajo desde las 48 instituciones del Ejecutivo Desconcentrado. Estamos conscientes y claros de que tenemos muchos retos por delante, pero no podemos desconocer todo el avance que se ha dado en estos primeros meses de gestión, principalmente los del 2021, en la cual hemos sentado unas bases sólidas para un desarrollo importante que se tiene que dar en la provincia de Manaví. Estamos convencidos de que muchas cosas positivas van a venir en el 2022 y eso es gracias a todo lo que se ha logrado en este 2021. Son muchos los retos que quedan pendientes, pero estamos seguros y convencidos de que nosotros estamos encaminados, estamos en el camino correcto. Nuestro presidente Guillermo Lazo está poniendo en orden la casa y eso nos va a permitir a nosotros poder trabajar en meras condiciones en los próximos trimestres. Nosotros somos respetuosos y acatamos las disposiciones de la Corte Constitucional, pero a la vez también nosotros hacemos una invitación a todos los manavitas, a los manavitas campesinos, a los manavitas agricultores, a todos los manavitas que quieran aportar con la nueva ley de recursos hídricos, con la nueva ley de aguas, a que vengan a hacer sus aportes a la Mesa Técnica de Agua de la Gobernación de Manaví. Estamos recogiendo todos los insumos para que la voz de los manavitas también sea escuchada, para que los aportes de los manavitas se incluyan en esta nueva ley. El agua es de todos los manavitas, el agua es de todos los ecuatorianos, motivo por el cual no va a ser privatizada. Nosotros somos respetuosos del marco legal y lo que nosotros queremos es que pueda haber un acceso de agua para todos, que el agua también se reduzca o se elimine en su contaminación. Así que vamos a trabajar arduamente para que esta nueva ley pueda ser inclusiva. En este 2022, 290 millones de dólares van a ser entregados a los diferentes municipios para que avancen en la construcción de sus planes alcantarillados. En la provincia de Manaví, ya hemos empezado con Flavio Alfaro, que ha recibido cerca de 5 millones de dólares para iniciar los procesos de reconstrucción de su sistema alcantarillado. Sabemos que este camino que se está llevando adelante va a permitir que las familias de Flavio Alfaro, así como también el resto de los cantones que también recibirán recursos, poder cumplir eso en los aleos nuestro señor presidente, que es agua para Manaví. Pero vamos a seguir poniendo recursos, vamos a seguir recibiendo iniciativas y nosotros esperamos de que esos aportes que tengamos en la ciudadanía verdaderamente nos permitan tener una ley más inclusiva, una ley que tome en cuenta absolutamente a todos, pero principalmente al campesino Manaví, al agricultor Manaví. Nosotros lo que podemos destacar es que hemos logrado primero crear espacios para que la ciudadanía se pueda encontrar en los temas de agua, de seguridad, de salud, de educación, en los temas en los cuales nosotros hemos podido sentarnos con múltiples Manavitas y poderlos escuchar para poder armar planes de acción concretos de intervención. También este despliegue de trabajo territorial que ha sido bastante bien visto por la ciudadanía en el cual nos ha permitido llegar a los 22 cantones Manavitas. Y ahora, con esta gobernación en tu cantón, nosotros podemos llegar a los 22 cantones Manavitas. Ya hemos empezado, ya hemos recorrido algunos cantones. La semana pasada estuvimos en Chone. Y que nosotros podamos tener esa satisfacción de saber que los ciudadanos chonenses nos digan que ellos nunca se hubiesen imaginado saber que podían tener una audiencia con el gobernador en su cantón y que no tenían que bajar a Puerto Viejo es lo que nos llena de energía para saber que el trabajo que estamos realizando debe de continuar. El mismo va a continuar. Y obviamente, con el impulso y el liderazgo de nuestro presidente Guillermo Lazo, sabremos que contaremos con más recursos para poder seguir aprovechando y empujando todos estos proyectos que son para el beneficio de Manaví. ¡Gracias!